Te amo, te valoro tanto, y muy pronto lo vas a ver. Recuerda siempre lo que dice mi palabra, no temas, eres mucho más valioso que todo el universo entero, más que las flores y los pajarillos del campo. Confía en mi amor, descansa en mi provisión, tú sigue trabajando en tus sueños y proyectos, con todas tus fuerzas, pero ten paciencia y espera, pues eres más valioso de lo que puedas imaginar, y con seguridad te voy a sacar de la desesperación y te voy a prosperar. Eres lo más precioso en mi creación, y cada detalle de tu vida es importante para mí. Nunca dudes de tu valor, pues te he creado a mi imagen y te he dado un propósito único. Acepta esta bendición y permíteme usarte para impartir sabiduría y fortaleza a quienes amas. Muchos en tu hogar aún dudan, pero cambiarán al ver el impacto de mi amor y las maravillas que mi poder sanador ha traído a tu alma. No temas ser un instrumento mío. Si enfrentas burlas o desafíos, respóndelos con respeto, y yo me encargaré del resto. Dame tu mano y avancemos hacia tu bendición. Con la certeza en tu corazón de que mi amor por ti es inmenso. Juntos caminaremos este nuevo sendero y has intentado alcanzar por ti mismo aquellos sueños y ahora has visto que no es una tarea para hacer en soledad. Los obstáculos pueden ser muchos y los desafíos grandes, pero a mi lado encontrarás que el camino se torna más amable y llevadero. Todo lo que enfrentes en lugar de desalentarte te llenará de nuevas fuerzas y gozo. Conmigo a tu lado día y noche como un gigante protector te demostraré que cuando decides ser valiente y esforzarte siempre estaré allí para apoyarte. Te invito a que camines junto a mí. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. quiero guiarte con mi propia voz en este viaje lleno de milagros hacia un destino repleto de maravillas y alegrías de esperanzas renacidas a un lugar donde la serenidad y las bendiciones abundan. Ha llegado el momento de soltar las cargas que has llevado en tu espalda de entregar tus miedos y tus inquietudes en mis manos. Quiero quitar de tu mente todos esos recuerdos que pesan y que te han debilitado hoy mismo mientras escuchas mi voz. Tu corazón es libre de toda desesperación. Tu alma sana. Tus ojos se llenan de lágrimas que corren por tus mejillas y se llevan con ella toda tristeza y culpabilidad. Acepta mi perdón. No tienes otra opción. No hay nadie más en este universo que te ofrezca tanto amor. No olvides por favor que en esta vida hay momentos para todo. los problemas vienen y van pero lo más importante es que en tu vida eres el primer lugar. Yo me encargaré de tus luchas y te daré la sabiduría para que des pasos firmes y siempre tengas paz. Pero ya basta para de luchar en tus propias fuerzas. Necesitas de mi ayuda en todo. Esa es la verdad. Te animo a que hagas una pausa en esos esfuerzos que te generan ansiedad a que tomes un respiro para reencontrarte conmigo. para que resuciten esos sueños que tú creías muertos. Para que despierten tus anhelos dormidos. Quiero hablarte de un futuro lleno de bendiciones que te aguarda merecido por tu fe inquebrantable y tu valentía frente a los desafíos. Tu fortaleza y tu carácter firme moldeados por la dulzura de mi amor son testimonio de tu gran sensibilidad espiritual. En los momentos difíciles siempre he estado contigo brindándote consuelo y fortaleza ayudándote a ver con claridad tu propósito y destino. Aliméntate de mis enseñanzas guarda mi palabra en tu corazón amate y respétate como yo te amo y extiende esa misma paciencia y amor a tu familia. Pronto serás testigo de los milagros que has estado esperando. Aquellos de carácter difícil cambiarán y los perdidos encontrarán el camino de regreso a tu hogar. Recíbelos con amor y comprensión sin juicios ni reproches. Reconoce que estás vivo y perdonado por mi gracia y amor. Ven a mí cada mañana para llenarte de paz y sabiduría. por tu fe admirable estoy enviando una lluvia de avivamiento sobre tu vida. Es tiempo de sanidad de dejar atrás rencores y buscar reconciliación y paz. Saca de tu mente todos esos pensamientos y recuerdos del pasado que se comen tu energía y se roban tu juventud. Te amo y deseo bendecirte abundantemente. Dedícame los primeros minutos de tu día y sentirás mi amor de manera sobrenatural obrando poderosos milagros en tu vida y en tu familia. Escucharás mi voz y sentirás el cariño de mis palabras donde quiera que estés trayendo aliento a tu vida ánimo a tu alma y fortaleza a tu corazón. Necesitas tener paciencia ante todo lo que está pasando en tu vida. Necesitas calmarte. Recuerda que estoy a tu lado y honraré tu fe pero todo lo que pasa tiene un propósito aunque en este momento no lo entiendas cuando esto termine y alcances las bendiciones que tengo preparadas para ti entenderás mejor por qué es importante creer confiar tener paciencia y saber esperar muchas cosas buenas has recibido porque pudiste perseverar y muchas más recibirás yo sé que me amas por lo que soy y no por lo que te doy me consideras tu padre tu dios tu señor tu amigo tu creador tienes que seguir haciéndolo de esta manera seguir creyendo en mi palabra y mis promesas a pesar de lo que enfrentas y darme el primer lugar en tu vida pase lo que pase y venga lo que venga porque sabes muy bien que no permitiré ni tu derrota ni tu vergüenza escoge bien a tus amigos y no escuches a las personas que quieren desanimarte y robar tu fe no vivirás en esta situación difícil para siempre yo llegaré en el tiempo perfecto y te libraré sé que estás desanimado que a veces todas estas cosas golpean tu fe pero no cedas persiste sé firme muy pronto reafirmaré tus pasos en la dirección que debes andar el camino que te llevará a mis bendiciones sé que es difícil esperar piensas que es demasiado tiempo y a veces te parece que hay muchas razones para darte por vencido pero yo te pido a ti que sigas creyendo esta situación por la que estás pasando hoy es la prueba que te está haciendo más fuerte y nadie podrá robarte las bendiciones que vienen los dones que te doy no te rindas hijo sigue esperando pacientemente y confía en mí soy tu dios te estoy preparando un futuro bendecido y maravilloso te sacaré de estas pruebas y te pondré en un lugar de paz alegría y honor puedes esperar un poco más dime que lo harás te amo si tú pones la fe yo pongo el milagro si recibes mi amor me das tu lealtad y tu compromiso de aceptar mi voluntad hay tantas cosas tan hermosas que puedo hacer por tu familia tu futuro y tu bienestar tu obediencia es una de las mejores armas para desaparecer obstáculos que tus sentimientos y emociones permanezcan firmes y tu fe y tu ánimo no sean arrastrados hacia el abismo sabes sabes bien que te amo y muchas veces me has demostrado cuando lo crees estás en otro nivel aquí unimos tu fe tu lealtad tu determinación de esforzarte y nunca desmayar esa es la actitud que debes de tener para conquistar y administrar bendiciones nuevas que pronto llegarán hijita hijito aquí estoy listo no me dejes esperando si te invitan a otro lugar y te dicen que es mejor no les creas te están engañando tú eres una rama yo soy el árbol y debes permanecer unido a mí para que esta fortaleza de vida sobrenatural corra por tus venas para que tus sueños se reviven y reverdezcan si te separas de mí a ningún lado llegas si te alejas de mis brazos tu mente se confundirá si rechazas mis palabras y todos los consejos que te doy si desobedeces mis mandamientos y te olvidas de mi amor serás destruido por el devorador a donde más vas a ir solo yo tengo palabras de vida eterna y verdad aquí está tu familia este es tu hogar pero vendrán personas perversas y te harán invitaciones para alejarte de esta senda te dirán cosas bonitas y tratarán de convencerte de que no me necesitas debes de estar listo y alerta el enemigo viene a robar matar y destruir pero nada te pasará si tomas la decisión de permanecer en mí aquí te proveeré todo lo que necesitas cada bendición que te doy es de importancia eterna he venido a salvarte no quiero que tu alma se pierda te voy a rodear con mi poder te voy a proteger pero tú haz el compromiso de no darle ni tu tiempo ni atención a las personas que te pueden alejar de tu bendición si quieres que tu familia viva en paz y armonía quédate aquí conmigo no te desesperes pronto vas a ver el fruto de tu paciencia y mi respuesta a tu fe el milagro que necesitas está a punto de suceder te estoy hablando con amor escucha bien y hasta el final mis palabras tal vez ahora no entiendas pero guárdalas en tu corazón te estoy hablando con cariño no estoy enojado contigo me estás pidiendo una respuesta pero yo he permanecido en silencio te estoy dando la libertad de que continúes con tu vida y tus proyectos no me consultaste cuando te lanzaste a navegar en un mar desconocido no me preguntaste mi opinión ni me encomendaste tus caminos me arrebataste de las manos el control de tu barca y ahora que eres arrastrado por esos vientos contrarios me culpas de lo que te pasa yo te dije una vez dame hijito mío tu corazón y que tus ojos no se desvíen de mi camino encomiéndame todos tus planes aliméntate de mi palabra busca mi voluntad y si lo hiciste por un tiempo hasta el día aquel que quisiste abandonarme porque te estabas aburriendo te levantaste creyéndote muy fuerte y decidiste irte por una senda peligrosa te fuiste a buscar tu propia prosperidad porque creías que necesitabas más cosas corriste sin cuidado sin mirar hacia los lados persiguiendo una abundancia que no existía y despreciaste la felicidad verdadera que para ti aquí en mis manos tenía te llamé en tus sueños por las noches te hablé de muchas maneras en el día no respondiste a mi llamado y por amor a ti tuve que intervenir en tu vida saliste a pelear tú solo y por causa de tu necedad tocaste fondo caíste en un profundo pozo y ahí dolorido triste y confundido entre lágrimas y sollozos hablaste mi nombre jesús sálvame sácame de aquí jesús amigo mío vi tu corazón arrepentido llorabas como un niño recibí tu arrepentimiento extendí mi mano y salvé tu alma del abismo amado hijito mío siente en tu alma como te hablo con cariño si quieres vivir una vida de felicidad verdadera tienes que estar unido a mí por la eternidad tú no tienes otra opción si quieres tener victoria en tu vida tienes que permanecer en comunión con mi espíritu siempre limpio y protegido por el poder de mi sangre bajo el abrigo de mi amor ven a mí ahora hijo mío vuelve a casa abre tu boca y recibe el pan de vida que transforma tu alma aquí te vas a quedar porque si te vas lejos de mi presencia no encontrarás ni más ni felicidad se acerca tu milagro a sólo unos cuantos pasos más de fe y en tus manos pondré la respuesta a esa necesidad por la que tanto has llorado la solución a tus problemas muy pronto la vas a tener una sensación de seguridad inundará tu pecho y nunca te dejará te sentirás ligero como un pájaro sentirás deseo de volar en las alturas ya no tendrás ganas de juntarte con personas que de ti siempre se burlan ya no seguirás tratando de agradar a nadie el primer lugar en tu vida y en tu corazón lo tendré yo así será de hoy en adelante si aceptas las humillaciones de la gente estás menospreciando el valor que yo te di no tienes que buscar plaito contra nadie no tienes que responder con gritos tan solo te pido que le pongas un alto a esas personas que juegan con tus emociones y pisotean tu felicidad te he dado un espíritu de amor poder dominio propio de sabiduría y valentía tu corazón no es esclavo del temor nunca será encadenado por la cobardía ellos saben que eres diferente y tienes algo muy especial quieren parecerse a ti y no pueden les ofrecí mi amor y mi bendición pero me rechazaron les mostré mi palabra y tomaron su propia decisión mientras persisten en el camino del error tú caminas por la senda de justicia y recibes mucha bendición pero ellos corren hacia un abismo de tristeza y perdición tienes que seguir por este camino santo sin mirar a los lados sin dar pasos en reversa por esta razón solo te permito ver lo que está frente a ti no mires hacia atrás del pasado yo me encargo estira tu mano hacia tu futuro entrégame todos esos planes que tienes busca mi palabra y dobla tus rodillas cada día para que recibas mis instrucciones y de aquí en adelante solo milagros y triunfos vendrán la vida no es fácil también habrá luchas pero mi cariño te cubre y mi poder siempre te ayuda cuando los problemas vengan no temas tú sigue hacia adelante la victoria es tuya responde con dulzura a los que se opongan no dejes que te siembren dudas aquellos que viven en derrota están en una situación por su propia decisión yo no les mandé ningún castigo ni estoy haciendo que paguen por su error ellos me sacaron de su corazón no tienen quien los guíe y ahora se dedican a desanimar a los demás fíjate bien a quien escuchas mi deseo es que tu fe no se apague que no pierdas de vista quien realmente eres te he dado vida y felicidad he restaurado tu propósito te he inundado de paz hice crecer tu sabiduría te he pedido que te enfoques en ti y en tu familia no quiero que te afanes tratando de agradar al mundo corriendo de aquí para allá lleno de preocupaciones viviendo la vida que otros te imponen sintiéndote mal si la gente no te acepta si alguien te hace enojar tómate un minuto y dame la oportunidad de trabajar en tu carácter no respondas inmediatamente cuando alguien te ofende o viene a gritarte a robarte tu paz y cuando les respondas hazlo con amabilidad una respuesta con amor puede tocar al más duro corazón permite a mi santo espíritu hablar a través de tus labios muchos están confundidos viven siempre alterados y viven para descargar su frustración contigo porque ven tu campo limpio muy bien cuidado reflejas tranquilidad y un carácter calmado van a provocarte hasta que pierdas el control pero no lo lograrán porque yo soy tu Dios y rey de tu corazón yo te diré qué responder que no se te olviden estas palabras que oyes la respuesta pacífica calma calma el furor del violento vas a ver cómo la gente se sorprende cuando miren cómo tu carácter ha cambiado ya no te verán triste ni alterado ni deprimido ni enojado tu rostro reflejará mi santidad de tus labios saldrán palabras que acaricien el alma que pueden sanar y restaurar tus decisiones son sabias tus frutos son buenos aquellos que se han extraviado también desearán un cambio y te van a preguntar diles la verdad me entregaste tu vida y todo tu ser ha sido transformado este es uno de los más grandes regalos es una maravillosa bendición más milagros vienen nadie los detiene que tus ojos miren hacia el frente ven cada día y de rodillas pon en mis manos tus caminos yo te abriré las puertas del éxito y la felicidad vendrás a diario a este mismo lugar de esta palabra santa y poderosa te alimentarás y darás gracias con mucha fe por todas las cosas bellas que vendrán te amo no lo olvides en verdad te amo camina con calma levanta tu mirada eres más fuerte que un león más valiente que un águila yo sé que hoy te levantaste con tu ánimo quebrantado por tantas cargas que aún llevas en tu espalda pero esas confusas emociones son temporales mi amor por ti es eterno voy a quitar toda tristeza y desánimo que hoy estés sintiendo te voy a indicar tu camino y tu meta aumentaré tus fuerzas te voy a cubrir con mi presencia te pondrás de pie vas a mirar de frente a tus enemigos y a ninguno de ellos vas a temer vas a demostrarme tu fe dándome tu lealtad vas a confiar en mi me vas a obedecer pondré muchas puertas frente a ti y tú las vas a tocar todas con fuerza y persistencia de día y de noche hasta que se abran quiero que lo hagas así para que te des cuenta de cómo has cambiado ya no eres aquella persona que todos consideraban débil pobre negativo y fracasado nunca lo fuiste la gente te lo dijo y tú lo creíste tu mayor problema ha sido que le has dado mucha atención a los que otros piensan de ti ni tus amigos ni tus enemigos dictan tu destino así que de ahora en adelante al lugar que vayas en donde quieras que estés párate con la actitud de un campeón que la gente se dé cuenta que eres mi hija hijo de un rey tú sabes quién te ama y en quién vas a creer tienes la seguridad de que tu bendición más grande viene el cumplimiento de tu felicidad mayor está por suceder otros se debilitan y caen temen y desfallecen enfrentan cualquier problema y su fe perece pero tú tienes quien te defienda tú me conoces sabes mi nombre soy Jesús el que te llamó y te levantó en tu peor momento tuve misericordia de ti y puse una corona sobre tu cabeza te vestí con amor y ropas de realeza corre corre en ti un río de fortaleza sobrenatural para que extiendas tu mano y hagas grandes milagros te he dado el poder para vencer a tus enemigos te he dado la firmeza y la fuerza para que pises sobre las huestes del mal en este punto tan importante de tu vida no agacharás tu cabeza no volverás atrás me has escuchado sabes que te amo entiendes lo que harás seguirás orando luchando hasta el final ahora en mi tiempo perfecto te voy a responder toma fuerzas en mi amor eres mi guerrero fiel por eso escucho tu oración con atención la respuesta que esperas y muchas cosas buenas te voy a traer desde la fundación del universo te he escogido para mostrarte mi poder y mi voluntad has sufrido has luchado has sembrado en muchos sin esperar nada a cambio pero tú no pones tu esperanza en humanos que fallan sigue orando y confiando en mí porque tu recompensa te voy a dar ve preparándome ese corazoncito tuyo porque aunque ya está muy fortalecido voy a soplar en el aliento divino te daré más y más de mi santo espíritu sumérgete en este río sobrenatural estás a punto de verme en visiones y sueños voy a revelarte las maravillas y milagros que quiero hacer en tu vida en tu familia en esas personas en las que tanto piensas y llevas en tu corazón alista tus oídos porque por las noches vas a escuchar mi voz sentirás mi presencia tan hermosa será como fuentes de aguas vivas que brotan de tu interior lavando tus emociones ayudándote a olvidar el dolor eres una nueva criatura ahora he puesto una inocencia y sinceridad en tu forma de ser y de actuar de hoy en adelante hablarás palabras bellas cargadas de fe ya no saldrán de tus labios ni quejas ni frases huecas tu destino no lo determina ni la suerte ni las estrellas tú eres muy amado y tan valioso para mí esta fe y esta seguridad de que estoy a tu lado ya nunca se apartará de ti siempre me vas a sentir en los días buenos y en los días tensos cuando en lo alto brilla el sol o cuando las nubes oscurecen a tu alrededor estoy ahí tú lo sabes ahora y lo sabrás mañana no me voy mi fidelidad nunca se acaba no me cansaré de amarte y de cuidarte seguiré poniendo las cosas en orden para que se cumpla cada una de las promesas que te he dado y en mi tiempo perfecto recibas todas las bendiciones que quiero darte así que ahora tómate un tiempo a solas dame un minuto o diez dame una hora vas a sentir como tu cántaro se llena de este aceite santo esta unción sanadora hijita hijito te amo te voy a responder ahora te escucho siempre y no me canso de hacerlo pero quiero que tú también sigas orando y nunca pienses que estás perdiendo el tiempo solamente ten paciencia y dame la oportunidad de trabajar con todos los detalles para darte aún mucho más de lo que me has pedido cuando llegue el momento de responderte mi respuesta no tarda no te desesperes pero mientras llega mírate a ti mismo como crees y te fortaleces tu fe es más sólida y más firme ya no te desanimas tanto cuando aparecen los problemas ni te llenas de temor cuando los conflictos llegan estás en mi camino y esto es lo bueno que en aquellos momentos de angustia cuando te creías perdido no te desviaste a otros caminos ni huiste por sendas torcidas y peligrosas mantuviste tu fidelidad a mi cariño y eso me agrada tanto debes sentirte muy seguro de que siempre responderé a tus oraciones muy pronto vendré a ti con la mejor respuesta no me tardo van a venir algunos a tratar de desanimarte pero tú ten cuidado a quien estás escuchando muchos van a disfrazar su incredulidad con palabras dulces y con amistad pero ya no puedes perder el tiempo con amistades falsas que te pueden hacer que vuelvas atrás y llenen tu mente con palabras amargas ellos miran que te trato con tanto cariño y te envidian ven como las cosas te salen bien aún a pesar de tus errores y quieren robarte las bendiciones que ya tienes perdona y llora por los que vengan a desanimarte pero ciérrales las puertas de tu alma si no tienes cuidado ellos tratarán de destruir a tu familia y a tu casa ya te dije que lo hacen porque te tienen envidia y en vez de enfocarse ellos mismos en buscarme pierden su vida y su tiempo tratándote de robarte no no preocupes estoy pendiente de todas las cosas y mientras te mantengas en contacto conmigo voy a mandarte una señal de alerta a tu corazón cuando venga el peligro mantén tu fe así firme y arraigada en mi palabra escúchala y recíbela cuando mi voz te habla recuerda siempre todas las cosas bellas de la que te estoy hablando y atesóralas en tu alma la respuesta a tu oración y la bendición que me has pedido está a punto de llegar tú y tu familia se llenarán de una gran felicidad te estoy mirando y vi que cuando abriste tus ojos te acordaste de mí me da mucho gusto que seas así me complace ver que te gusta agradecer y que me das el primer lugar en todo cada día me agrada esta actitud de tu corazón siempre en alabanza y en adoración siempre orando pidiendo y rogando no solamente por tus necesidades sino también por las de los demás recibirás una gran recompensa una bendición gigantesca cuenta con ella ve y dile a tu familia que esa bendición viene y que muy pronto la esperas pero quiero que cuando la recibas tu corazón no cambie y que sigas orando siempre y continúes buscándome con todas tus fuerzas por esta actitud y este empeño por conocer más de mí te voy a abrir muchas puertas las ventanas de los cielos serán abiertas tú y tu familia serán bendecidos grandemente tú ya has probado mi bendición pero te lo estoy anunciando aún hay muchas cosas grandes y bellas que para ustedes vienen quiero que sigas confiando en mí y que seas muy valiente porque también voy a traer a tu vida muchas oportunidades disfrazadas de contrariedades no temas no te asustes no te llenes de miedo y si ves que los problemas vienen míralos con la actitud de un vencedor y triunfarás sobre todos ellos no te vas a sentir amenazado ni atemorizado por las malas noticias o por diagnósticos del médico yo te estoy diciendo muchas veces y te lo repito que viene para ti una grande bendición también te vuelvo a decir que seas muy valiente y que creas con todo el corazón créeme firmemente porque esto hará que tu forma de mirar las cosas cambie nunca más te volverás a sentir pequeño ante ningún problema aunque este sea muy grande aunque los conflictos que vengan enormes te parezcan voy a mandarme espíritu poderoso para que te fortalezca pero tú seguirás con esa actitud de fe de la que te hablé al principio yo no cambio siempre soy el mismo y por eso quiero que tú también sigas igual cada día con esa hambre y esa sed de buscarme y conocerme tu actitud me conmueve y me motiva yo tengo planes para ti maravillosos eres mi hija mi hijo amado me estás escuchando te lo estoy diciendo yo mismo quiero que esto te dé mucha paz y te llene de gozo tú vas a orar vas a buscarme yo te ayudaré a que triunfes en todo te amo te he tomado de la mano desde que empezaste la jornada para que atravesando los valles de sombras no te atemorices ante nada a pesar de todos los conflictos que tus ojos ven y que hoy estás viviendo cree con todo tu corazón en mi palabra escrita porque en este año serás bendecido prosperado reconocido respetado si oras y luchas si no desmayas en tu fe en aquel que dio su vida para que tú puedas vencer y aunque te sientas indigno o creas que no lo mereces tienes que aferrarte a mí desechar los pensamientos de condenación aceptar mi cariño y mi perdón te he escogido para que seas de bendición a tu familia saca de tu mente las ideas de derrota porque en todo yo te ayudaré ven a recibir de mí las fuerzas cada día saca de tu mente las palabras que te desaniman y sé valiente en creer aliméntate de mi palabra y te llenarás de poder vive tu vida con fuerzas divinas vestido de humildad de paciencia y verás bendiciones tan maravillosas las cuales jamás imaginaste que vendrían para ti cree con sencillez cubre tus triunfos con humildad y sabiduría que nunca se te olvide que tu victoria tu éxito tu ánimo tu ímpetu tu gran visión y tu fortaleza fueron conquistadas para ti con golpes y latigazos con muerte con sangre en una cruz donde fue sellado tu futuro y tu perdón recibe ahora la gloria majestuosa por el poder de mi resurrección te he prometido estar contigo en las buenas y en las malas velar siempre por ti ser tu padre tu proveedor y tu abrigo no pienses que estás solo no creas que te he dejado no sientas que estás abandonado ni temas cuando pierdes la batalla no permitas que emociones negativas te roben tu bendición yo no miento mi palabra lo cumplo y la sostengo tú no serás vencido llena de mis promesas tu mente yo te he abrazado fuerte guárdame siempre el mejor lugar en tu corazón aquí estoy no digas no puedo no digas no tengo no digas no soy porque yo soy el que puede yo soy el que tiene y yo soy el que soy mira adelante enfrenta a tu enemigo no temas hijo mío que yo estaré contigo yo te proveo te sacio tú solo debes de oírme obedece caminando hacia la meta firme no mires hacia abajo levanta tu mirada te sostengo de mi mano no te puede tocar nada soy tu amigo el que no te falla que no te miente el que no cambia de opinión que te acepta tal como eres el que sonríe junto a ti cuando haces caras en el espejo el que siente dolor cuando estás herido que se regocija con tus logros el que te ayuda a triunfar el que te levanta cuando fallas y te da la mano cuando más lo necesitas soy Jesús soy tu Señor en aquí soy tu amigo no temas no desmayes no le des el gusto a los burladores de verte derrotado hazlo por ti por los tuyos pero más que nada hazlo pensando en cuanto yo te amé que caminé también por una senda de dolor hacia una cruz de crueldad lo hice por ti por amor para perdón para tu libertad para tu sanidad para tu salvación recuerda que estoy contigo en los momentos más difíciles y que juntos de la mano atravesaremos por el sufrimiento tú tú te comprometes ahora a no darte por vencido yo te prometo que estaré a tu lado dándote fortaleza y aliento paz confianza consuelo sabiduría ánimo y alegría abre tus ojos y mira hacia enfrente de ti mira tus sueños tus anhelos no no son fantasías son semillas que yo mismo sembré en tu corazón ahora arranca de ti todo vestigio de duda y de incredulidad porque aún si tus bolsas están vacías y si tu futuro se mira incierto y aún si tu camino ahora está lleno de injusticias y problemas acuérdate que hay alguien que ya caminó por esta misma vereda con mis propios labios te lo digo en el mundo tendrás aflicción confía yo he vencido al mundo yo llenaré de fuego gozo y victoria tu valiente corazón nada te va a faltar yo te lo prometo soy tu proveedor estoy pendiente de tu situación y tu necesidad no te angusties por esta situación que estás pasando cierra tus ojos recuerda mi palabra tu mente y tu corazón se llenarán de paz y tranquilidad hay muchas puertas a tu alrededor que serán abiertas ve y toca esas puertas con firmeza y decisión te mando que lo hagas y que al hacerlo no tengas temor pondré en tus labios las palabras que tengas que decir toma la decisión hoy mismo y avanza en tu camino no te quedes inmóvil por el miedo cuando te levantes y camines se abrirán para ti las ventanas de los cielos derramaré sobre ti bendición abundante y verdadera cosecharás provisión a manos llenas serás libre de cobradores y de deudas tendrás aún mucho más de lo que esperas para repartir para dar para bendecir para sembrar seguirás cosechando y seguirás sembrando así será de hoy en adelante cada día cada mes y cada año por eso vuelve a leer y escuchar estas palabras hasta que me entiendas claramente tienes que hacer lo que te mando alimentarte de mi palabra escrita y avanzar firmemente es hora de que despiertes de que tu fe se encienda se avive y se acelere ese plan que desde hace mucho tiempo tengo para ti deja atrás todo recuerdo de derrota toda culpabilidad decidete a persistir a luchar diariamente y a no poner atención a los rumores y los ataques de la gente perdona sigue olvida y avanza mis palabras serán tu escudo tu fe será como una espada te ayudaré a que te abras camino en medio de los obstáculos que puedas enfrentar decidete a perseverar te doy las fuerzas para luchar te lo repito yo soy tu pastor tu proveedor sé cuál es tu necesidad y te daré lo que te hace falta y mucho más dime con tus labios que con todo tu corazón seguirás luchando viviendo creyendo amén si deseas que otros reciban la bendición que ha llegado a tus manos puedes compartir este escrito con esas personas que tanto amas y que sabes que necesitan de mí únete a mi ejército de buenas nuevas y sigamos bendiciendo vidas de las Gracias. 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 Gracias.